Y esto sucede en Quevedo, en Quevedo, provincia de Los Ríos, se vivió una jornada violenta. Se reportan al menos cuatro fallecidos y siete heridos que fueron trasladados a casas de salud que son custodiadas por la policía. Esta balacera presuntamente estaría vinculada al caso Big Money. Vamos a ver qué está ahí. Llegaba la noche en Quevedo y con ella la balacera que alarmó a toda la parroquia Venus del Río. Tiroteo en la avena, muchachos, tiroteo aquí en la avena. En el piso yacían los cuerpos de al menos cuatro personas que fueron baleadas por sujetos armados, quienes se arremetieron contra ellos. Entre las víctimas se encuentra un menor de 16 años. Otras siete personas resultaron heridas, fueron trasladadas tanto al Hospital Sagrado Corazón como al IES de Quevedo. En el Hospital Sagrado Corazón se vivieron momentos de tensión tras los rumores de que sicarios llegarían a terminar el trabajo. Ambas casas de salud están ahora bajo la custodia de la policía. La gobernadora de los Ríos, Genesis Bloom, dispuso la presencia en las calles tanto de policías como militares para controlar la situación en ese cantón. Durante la noche y la madrugada se ejecutaron operativos para dar con los responsables de las muertes violentas. El cantón Quevedo está convulsionado por la incertidumbre de lo que ocurre en torno al caso Big Money, donde cientos de personas esperan el pago de sus inversiones, que se han retrasado por varios días debido a la investigación que realiza la Fiscalía. Se espera en las próximas horas el pronunciamiento de las autoridades. Desde los Ríos informó Odette Camacho. Hasta el momento de la nota se habían confirmado cuatro personas fallecidas. Ahora nos acaba de reportar noticias que son cinco personas fallecidas en esta jornada de violencia, en esta balacera. Cinco personas fallecidas y siete heridos custodiados por la policía. Mis queridos compañeros, esto está que arde en que ver. Efectivamente. Y justo estos crímenes están ligados justamente con esta empresa Big Money que inició en el 2014 y lo que realizaba supuestamente era obras sociales dentro de Quevedo y luego realiza esta forma de inversiones en la que tú ingresabas tu dinero y 90% era devuelto como parte de la compensación. Ahora, les quiero comentar algo y justamente más adelante vamos a seguir hablando sobre este mismo tema. Es que ahora ya ha abierto una sucursal en el Puyo, en la Amazonía. Entonces, ¿cómo va avanzando el proceso de esta situación? A todos nos está dejando muy intrigados, muy anonadados, porque esto deriva en este tipo de situaciones. En crímenes, en delitos, en asesinatos. ¿Qué es lo que está pasando, José Luis? Claro que sí. Todo lo que es fácil viene, fácil se va y genera también este tipo de cosas que estamos viviendo. Tengo entendido, según lo que nos han reportado, gente precisamente que no solamente vive en Quevedo, sino en diferentes partes del país, que han inclusive hecho depósitos, entre comillas, superiores a los 600 mil dólares, pues hermano, hermana. Estamos hablando de alta. Entonces, ya cuando ya está hablando de 100 lucas, 200 lucas, 300 lucas en año de mi vida, pasa este tipo de cosas, pues ya comienza a haber muerto, ya comienza a haber herido, porque obviamente dice, está mi billete, está mi plata, y tú no sabes tampoco cómo llegó ese dinero a las manos de Don Nasa. O sea, Don Nasa recibía, receptaba, pero hay que ver también el trasfondo, qué hay. Que es lo que estaba detrás. Todo el proceso. Y para eso seguimos con el mismo tema, porque juristas del país critican el proceso llevado por las autoridades de justicia en torno a BitMoney, empresa dedicada a la captación ilegal de dinero. Veamos la siguiente nota, por favor. Los expertos consideran que Miguel Ángel Nazareno, con el único hecho de ejercer actividades financieras sin estar autorizado, ya incurre en el cometiendo de una serie de delitos. Veamos ahora sí, por favor. Y nosotros le pagamos un interés por ese dinero. Miguel Ángel Nazareno, figura principal dentro de la captadora de dinero BitMoney, que según las autoridades no cuenta con permisos de funcionamiento, y por lo tanto su negocio es ilícito, continúa desde alguna parte del país confirmando la devolución de dineros. Manifestarle que esta semana estaremos cumpliendo nuestras obligaciones y responsabilidades, es decir, la devolución de su dinero. No solo eso, sino que al parecer en El Puyo ahora existe un nuevo local para inversiones directas. Así estaba publicado en la página oficial de Nazareno, la cual él mismo promociona. En la descripción del POT se confirmaba que continúan trabajando con la entrega del 90% del interés a los ocho días después de receptado el dinero. ¿Quiénes son los aportantes y de dónde sale ese dinero de los que aportan? ¿Cómo así es el señor? ¿Dónde tiene el dinero? Porque lo que ha incautado evidencias son apenas 17.500 dólares. Son esas acciones que a abogados del país les resulta inusuales a efectos del actuar de la justicia. Puntualizan, por ejemplo, que Nazareno incurre en la violación del artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué dice? La persona que organice, desarrolle y promocione de forma pública o clandestina actividades de intermediación financiera sin autorización legal destinadas a captar ilegalmente dinero del público en forma habitual y masiva será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Esto vendría a ser un delito flagrante. No ve que efectivamente que hay captación ilegal de dineros, hay estafa masiva, hay organización, delincuencia organizada, hay una concurrencia de delitos. A pesar de eso y de haber existido hasta allanamientos, la fiscalía no ha emitido orden de captura alguna contra Miguel Ángel Nazareno. El señor tiene que respetar lo que está escrito en nuestras leyes y tendrá que ser capturado y sancionado en cualquier momento. De otra parte, se asegura que la principal figura de Big Money también cae en el incumplimiento del artículo 254 del Código Monetario y Financiero, que puntualmente dice que se prohíbe a las personas naturales o jurídicas que no formen parte del sistema financiero nacional captar recursos de terceros o realizar en forma habitual las actividades financieras definidas en el artículo 143 reservadas para las entidades que integran dicho sistema. A más de eso, no solo él es el que atiende. Hay varias personas que están atrás de él, las que reciben el dinero, las que pagan los intereses, las que manejan la contabilidad. Ellos son los autores intelectuales y materiales del delito y por lo tanto, si no cae don Nasa, tiene que caer los demás, pues. Con críticas, investigaciones por parte de las autoridades, un don Nasa que no acudió a declarar de forma voluntaria y una plataforma que insta a personas a que hagan inmersiones, el caso de Big Money continúa indagándose. Informó Javier Rosero. Cita el artículo 254, donde efectivamente dice que se prohíbe a nivel general que haya un sistema financiero que esté fuera dentro de los organismos o los rectores precisamente que debe ejecutarse diariamente si hay algún tema financiero que existe en el país. Inclusive, nos dijo el economista Calderón, aquí ustedes se recordaron, chicos, hace unos días atrás, que estas famosas cadenas o cuadros que hacen a las empresas, que hacen en algunos lugares, está también, o sea, fuera de la norma, fuera de la legalidad, que mucha la gente la hace, pero es diferente a esto, porque acá sí te dan con un interés. En cambio, estas cadenas o estos cuadros es como que tu plata mismo que le están dando hoy. Circula. Circula y ahí está. Pero acá le dan un porcentaje del 90%, mi querido Isaaccito. ¿Cuál es la situación ahí? Eso enseguida me huele raro, no precisamente... ¿Cuál es la garantía del dinero que yo estoy dando? Claro. Entonces, te dan el 90% y efectivamente tú vienes y dices, aquí hay alguna situación rara, alguna situación extraña. Otra cosa, Don Nasa, ¿dónde está? ¿Dónde está Don Nasa? Acá tenemos a Don Nasa de RTS que está por acá. ¿Pero dónde está Don Nasa? No se sabe. Y acá dice uno de los juristas que también están analizando este caso que hay también personas que trabajan alrededor de Don Nasa. ¿O tú crees que Don Nasa solito va a estar, viene aquí, nuestro pana aquí, cajetín aquí, cajete de barco vikingo, y nos dice, bueno, aquí yo voy a dar 10 dólares y voy a cobrar 1.000 dólares en un mes? No, pues hermano, ahí alguien tiene que anotar, debe estar regulado por alguien, debe recibir. Porque Don Nasa no puede totalmente él estar solo con ese cúmulo de personas, esas filas enormes que hay en Quevedo, poñaño. ¿Dónde está toda esa estructura? Los colaboradores de esa estructura. ¿Dónde están los papeles? ¿El listado? ¿El listado dónde está? Que Jefferson, que Víctor, que Isaac, que Úrsula, un supuesto no consentido, ¿no? Que Isaac, que Úrsula, ¿Dónde está toda esa lista? ¿Quiénes están atrás? ¿Quién llegó de primero? Porque para empezar esto, tiene que ver un inversor bastante fuerte. ¿Y de dónde llegó ese billete? Bien, sabe de dónde. ¿De dónde llegó ese billete? Lo peor de todo es que él todavía debe. Desde el 2014, él no ha pagado un préstamo que ha realizado una cooperativa. O sea, ¿qué sucede aquí? Que se sigue investigando. Y me huele bastante raro. Y no es precisamente el picudo, porque ese huele bastante bueno. Perfecto. Bueno.